¡Cucacu! ¡Por el amor de Dios, que sois cajas con patas! ¡Vuestro único propósito es caminar hacia botones! ¿Cómo podéis fracasar en lo único para lo que servís? Intenta bajar allí. Lo azotaré con una paradoja. Caliente. Más caliente. Hirviendo. ¡Frío! Más frío. ¡Helado! Estás en el polo. Muy, muy frío. Mira, súbete al botón. Es gracioso, ¿verdad? Sí, porque llevamos aquí doce horas y tampoco lo has resuelto. Así que no sé de qué te ríes. Tienes una hora. ¡Resuélvelo! Tienes una hora. ¡Vamos a meter! ¡Art Philippa! ¡Erej sag пор, empear! ¡Vamos a meter! ¡Ajá! Resuelve este rompecabezas. Cuando vuelva lanzaré una paradoja. ¡Ja, ja! ¡Sabía que lo lograría! Eh, cretino. ¿Hola? Bien, hora de las paradojas. Este, enunciado, es falso. No pienses en ello, no pienses en ello. Ah, verdadero, sí, verdadero. Ha sido fácil. A lo mejor ya sabía la respuesta, casi ha sido trampa. Es una paradoja, no tiene solución. Mira, este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo. Ah, falso, sí, falso. Explosión inminente. Evacuente inmediato. Aviso, la temperatura del reactor es... Ya, listo. Eh, me alegro de veros otra vez. En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba. Así que esto es perfecto. Allá vamos. No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo. Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa. Cada vez que hago una prueba... Oh, Dios mío. No hay nada mejor. No puedo evitarlo. Y ahora, tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir. Perfecto. Aviso. Calentamiento del núcleo. Fusión inminente. Estamos en un lío. Diseñé esta prueba yo mismo. Es algo difícil. Oh, sí. Bien hecho. Que alucine. Oh, eso me ha encantado. Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigues resolviendo esta prueba? La misma. Y yo miro cómo lo haces. Sí, suena mucho más fácil. Allá vamos. Vuelve a hacerlo. Y... Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas. Nuevas pruebas. Nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas por aquí. Oh, allá vamos. Vale, mi idea de la paradoja no ha servido. Y casi me asesino. Con suerte, por lo que parece, sabe tanto de construcción de pruebas como de contradicciones lógicas. Ya no debería costarnos sobrevivir hasta encontrarlo. No debería costumbre. Está bien, no importa. Acabo de inventar más pruebas. Esta prueba es mía. No del todo, no del todo. Mira la palabra test en la pared. Eso es nuevo. Está bien. Esto se ha recopido. Muy bueno. Aquí hay un señor que juega. No debería pasar desde aquí. No debería pasar. Te puedoешь. No debería pasar. No debería pasar a la pared. No debería salir de la pared. Plus, no debería pasar. Si se tite. Ni cara. No debería pasar. ¡Suscríbete! 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 ¡No te puedo ayudar! ¡Suscríbete! 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 La dinamita. Estás tardando demasiado. Voy a decirte cómo resolver la prueba. ¿Ves ese montón de ahí? Solo tienes que ir y... Y por eso no te puedo echar una mano. No importa. Resuélvela tú. No te ayudaré. 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 ¿Qué han hecho? Gracias, nos los pongo a tirar de esa palanca ¿Qué? ¡No pusaste el bar! Sé que estamos en un buen lío y que vamos a morir Pero valió la pena Ahora tengo buenas noticias Al final se acabaran las cámaras de prueba No me dejé ninguna en la recámara ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡No empieces aún! No te lo vas a creer He encontrado un ala entera sellada Cientos de pruebas perfectamente válidas ¡Sin estrenar! Llenas de esqueletos pero los quité ¿Esqueletos? Sí, me dejé alguna prueba en la recámara Pero era en solo de recuerdo Y... allá vamos Sé sincera, a que nunca lo habrías imaginado ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, allá vamos! ¡Qué decep... ¡Oh, no! ¡Qué está pasando antes de lo que esperaba! ¡Estaremos perfectamente!